Quiero mandar un saludo especial a mis grandes amigos de Quillabamba, gracias por siempre estar en sintonía a través de Canal 40, los sábados a mediodía y los domingos a partir de las 7 de la mañana. A continuación presentamos una gran visita al vivero viernes donde tenemos un bonito especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el vivero viernes, vamos a mostrarles aquí el fascinante mundo de la vegetación, el cultivo y las plantas. Con ustedes el arquitecto Edwin Ríos, conmigo vamos a ver la siguiente nota. Amigos, estamos en el invernadero del vivero viernes. La característica de este espacio es que mantiene una temperatura casi constante. Estamos hablando de 22 hasta 28 grados. Lo cual permite que las plantas se lleguen a desarrollar plenamente, porque gracias a la humedad que se conserva, hace que las plantas crezcan sin el problema de tener la insolación del sol. Estas plantas exteriores lo que hacen es quemarlas, sin embargo, esta protección de cualquier cobertura, puede ser plástico, policarbonato o una calamina translúcida, hace de que puedan desarrollarse plenamente. Por ejemplo, tenemos acá las hortencias, tenemos tipos de bambú, el bambú laqui, las gardenias, tenemos los crotos y al fondo tenemos los diferentes tipos de palmeras. Tenemos la palmera hawaiana y más allá tenemos la chiflera de hoja grande. Este tipo de plantas lo que hace que se desarrollen frondosamente es que mantengan una humedad relativamente permanente, que eso es lo que hace un invernadero. Cuando tenemos un cliente, cuando viene y nos pregunta la forma de cómo deben de plantar, cómo deben de llevarlo, cómo lo deben cultivar, nosotros le damos el asesoramiento que necesitan. Tanto la forma de riego, el tipo de suelo, la frecuencia de riego, bueno, les comento que una de las cosas importantes que debe de tener un jardín es la forma como pueda drenar el agua. Un buen drenaje hace de que las plantas se mantengan, si no tiene buen drenaje puede podrirse las raíces y nuestra planta puede morir. Esa es una forma en la que nuestro vivero asesora a las personas que vienen y nos preguntan sobre los cuidados, enfermedades u otros males que puedan tener su planta o que puedan de repente mejorar, digamos, con algún tipo de abono en su pequeño jardín. Ya sea en el interior, sea en el exterior que puedan planificar hacer un pequeño invernadero o cualquier otro proyecto que tengan. Entonces no se olviden de siempre preguntar por el asesoramiento que es gratuito si es que vienen a comprar aquí a nuestro vivero viernes que está ubicado en la avenida Fernandini, 142 Sachaca. Amigos, ustedes han pensado tener una pérgola o un muro lleno de flores, pues tenemos las enredaderas. Tenemos tres tipos aquí de enredaderas, en realidad hay muchas más, pero vamos a explicarles solamente de estas tres. Tenemos la bugambila que viene de diferentes colores. Esta de aquí, por la cantidad del año, ya en gran parte del año llega a tener una floración que son muy parecidas a la textura de las hojas de papel. Estas de acá se llegan a trepar sobre coberturas, pero lo recomendable es que sea sobre una pérgola, un techo de pérgola, digamos, o una ramada excelente. Digamos, su ubicación porque llegan a desarrollarse de una forma en la que llegan a cubrir. Tenemos por aquí otra de las enredaderas, se llama Vignonia. Esta Vignonia tiene una de las flores más llamativas de las enredaderas. Su flor es un color violeta claro, bastante claro, y la forma, como les digo, resalta bastante. Más la hoja que es un verde intenso y su flor llega a desarrollarse casi en la mayoría del año. Tenemos los jazmines. Los jazmines es un tipo de enredadera que llega a emitir una fragancia por la tarde. A partir de las 4 hasta las 6 de la tarde, llega a tener una fragancia que llega a perfumar prácticamente hasta 3 a 4 metros a la redonda. Esto es ideal para muros, para cercos o para pérgolas. Como les comentaba, las enredaderas en general pueden trepar paredes o pérgolas. Tenemos otros tipos de enredaderas que son variedades de Vignonias. Pueden ser más pequeñas o más grandes, pero tenemos en sus 3 tipos. Las que vienen de diferentes colores, las que tienen flores muy bellas y las que botan fragancia. Tenemos otras enredaderas que están por el otro lado, como es el galán de noche y la francisea, que también son muy similares a estas que botan una fragancia por la tarde. A partir de las 4 hasta las 6 de la tarde, emiten una fragancia que puede ser bastante agradable para nuestros lugares de estar o nuestros lugares que podrían ser una sala de exteriores o un lugar donde podamos tener a la familia. Amigos, no se olviden que si ustedes necesitan, si ustedes necesitan alguna asesoría o consulta, nosotros justos los vamos a atender de lunes a domingo de 7 a 5 de la tarde. No se olviden de que tenemos diferentes productos para el hogar o para cualquier proyecto que ustedes tengan en mente. Plantas de interiores, plantas de exteriores, plantas comestibles, plantas de decoración en general. Con ustedes se despide el arquitecto Edwin Ríos. Quiero hacer un agradecimiento al Estudio Mágico por esta entrevista. Muchísimas gracias y los espero hasta una pronta oportunidad. ¡Gracias! 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 Un agradecimiento especial al arquitecto Edwin Ríos por presentar esta gran nota. Recuerda que el vivero viernes se ubica en Avenida Fernandini 142A en el distrito de Sachaca. Gracias a todos nuestros amigos por compartir este bonito especial. Y ya saben, hay que tener el arbolito siempre como compañero. Un agradecimiento especial al mejor restaurante en cuanto a truchas, arequipeñas, piscis y granja. Don Piero por estar con Perú Andino. Recuerda que estamos en Quia Bamba a través del Canal 40. Y no te olvides siempre de darnos like a nuestra página de Facebook Perú Andino. Volvemos con mucho más. ¡Gracias!